Hoy tenemos un tema que va en la misma línea, en la guianza del Espíritu. Lleva por título, dígalo con fuerza, diga, desarraigate. Dígale a quien está a su lado, desarraigate. ¿Qué es desarraigarse? What does uproot mean? What is that? It sounds so good, uproot. It's to take out all roots. Say with me, take out those roots. Tell the person that's beside you, come on, take out those roots. We're going to go to the gospel according Luke, chapter 17. Versículos 5 y 6, lo leemos a modo de introducción. We're going to read it as an introduction. ¿Están todos listos? Are we all ready? Tres están listos. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos están listos? How many of you are ready? Okay, va cayendo la unción de a poco. No problem. Okay. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. The apostles said to the Lord, show us how to increase our faith. Hay varias cosas que los apóstoles le pidieron a Jesús. There are many things that the apostle asked for Jesus. Pero nunca le pidieron, danos casa, danos carro, dame un trabajo. But they never said, give me a house, give me a car, give me a job. Pidieron cosas espirituales como, por ejemplo, enséñanos a orar. They were asking for spiritual things like, teach us how to pray. Y en este caso piden algo especial, aumentanos la fe. And in this case they're asking for something special, increase our faith. Es necesario entender unos principios elementales y básicos de la fe. It's necessary to understand a basic and elemental principles in faith. La Biblia enseña que a cada uno le es dada una medida de fe. The Bible shows us that to everyone there's a certain measurement of faith given. Mira al que está a tu lado y dile, tú tienes una medida de fe. Dile, dile, tu fe, tu medida de fe es diferente a la mía. ¿Eso qué significa o por qué Dios pone una medida de fe en cada uno? No porque el uno sea más espiritual que el otro. Sino porque cada uno enfrenta sus propios demonios. Sus propios obstáculos. Sus propios miedos. Sus propios enemigos. Sus propios enemigos. Es por eso que tú debes analizar cuál es el nivel de fe que tú tienes. That is why you need to analyze what is the level of faith that you have. Dios te dio un nivel de fe. God gave you a level of faith. Pero cuando los discípulos le dicen, aumentanos la fe. But when the disciples are telling him, increase our faith. Esto significa que la fe que Dios te da puede ser incrementada. This means that the faith that God gives you can be increased. Tú no puedes esconderte en el principio de que no tengo más fe para no intentar lo que Dios te está diciendo. You cannot hide yourself in the principle that, oh, I don't have more faith, so that you don't try what God is asking you to do. La fe puede aumentarse y crecer. Faith can increase and grow. Ellos le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. They said, Jesus, increase our faith. Tal vez ellos pensarían que la fe se iba a aumentar cuando Jesús les pusiera las manos y al terminar la oración, ya tengo más fe. Pero no fue así. They probably thought that when Jesus would put their hands on them, at the end of the prayer, they would have more faith. La fe se aumenta de la misma forma que se aumenta el músculo material y humano. La fe aumenta y crece de la misma manera que el músculo natural y humano crece. Cuando usted ejercita un músculo, él va creciendo. Cuando usted ejercita un músculo, él empieza a crecer. La fe pasa lo mismo cuando usted ejercita la fe, ella va cogiendo tamaño. La fe es la misma cosa. Cuando usted ejercita la fe, ella empieza a crecer. Necesitamos entender que la fe que Dios nos ha dado debe ser sometida a un proceso de crecimiento. Necesitamos entender que la fe que Dios nos ha dado debe ser sometida a un proceso de crecimiento. Una buena pregunta, o dos mejor. La primera. Dos buenas preguntas. La primera. ¿Tienes fe? Pregunto, ¿tienes fe? I'm asking, ¿tienes fe? Volvamos a empezar el mensaje porque algunos no han escuchado en el principio. Dijimos que cada uno tiene una medida de fe. ¿Cuántos tienen fe? We said that each and every single one of us has a measure of faith. How many have fe? Yo no sé si la tuya es grande o es pequeña, pero tienes una medida de fe. I don't know if yours is big or small, pero you have a measure of faith. Diga, aquí está a su lado, mírelo así, yo tengo mi medida de fe. Tell the person that's beside you and say, I have my measure of faith. Si el otro le dice, como con los ojos le dicen, yo tengo más fe que tú. And if the other person, like with the eyes, tells you, I have more faith than you. Entonces tú le dices, seguro de los demonios tuyos son más grandes que los míos. Then you have to tell them, maybe your demons are bigger than mine. Ok, pero tenemos fe. But we have faith. La segunda pregunta es esta. The second question is this. ¿Tienes una fe viva o una fe muerta? Do you have a faith that is alive or a faith that is dead? Una fe muerta es una fe religiosa que la pones como en un cuadro de tu vida para que la gente te la vea, pero que no sirve. A dead faith is a faith that is religious that you put it like in a frame in your life, but it doesn't really work. Mientras que una fe viva o hace todo lo que las cosas vivas hacen. While a faith that is alive does everything that life things do. Todo lo que está vivo crece, se reproduce y en su momento es transformado. Everything that is alive grows and develops and in its moment it is transformed. Si tú tienes una fe viva, esa fe debería crecer. If you have a faith that is alive, that faith should grow. La tercera pregunta es clave, no la respondas, pero es clave. La tercera pregunta es clave, no la respondas, pero es clave. ¿Tu fe está creciendo? Si no está creciendo, debe ser que está muerta. Si no está creciendo, debe ser que está muerta. Porque si está viva, no hay forma de detenerla, va a crecer. Porque si está vivo, no hay manera de detenerla, va a crecer. Hace el examen, así piénsalo, así con los deditos acá. Si estoy creciendo en fe. ¿Estoy creciendo en fe? Si no, hoy vas a aprender. Si no, vas a aprender hoy día. Versículo 6. La pregunta inicial fue, aumentanos la fe. La primera pregunta fue, aumenta nuestra fe. Pero ahora, en el siguiente versículo, el Señor le responde. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Podrías decir a este psicómoro, desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecerá. Podrías decir a este árbol de maíz, árbol de maíz, may you be uprooted and be planted in the sea, and it would obey you. Todo el mundo está enfocado en el psicómoro. Por el nombre raro. Everyone is worried on that tree, that weird name. Ok, simplemente está un árbol, está hablando con el árbol. It's just a tree. Pero escúchame, esta respuesta de Jesús nos da varios, varios principios que tenemos que unir a lo que ya hemos aprendido en este momento. This answer that Jesus gave gives us very many principles that we need to join to what God wants to tell us today. Aquí se dice, Jesús está diciendo que la fe es una semilla. Here God is saying that faith is a seed. Diga conmigo semilla. Say with me seed. Una pregunta, ¿qué es una semilla? A question, what is a seed? Una semilla es la mínima expresión de la vida. Seed is the smallest expression of life. Que carga dentro de sí toda la información para producir una vida determinada. That carries within itself all the information to produce a determined life. Usted toma una semilla, un fríjol, un fríjol es una semilla. If you take a bean, a bean is a seed. Si usted la siembra en la tierra adecuada, la cuida y le da el tiempo necesario, va a producir muchos fríjoles. La fe es igual, Jesús dice, la fe es una semilla. Faith is the same thing. Jesus says, faith is a seed. No se olvide que esto es la respuesta de Jesús a una pregunta de ellos, aumenta nuestra fe. Remember that this is an answer to a question that the disciples had, which is increase our faith. Una semilla puede servir para muchas cosas. A seed can work for many things. Con toda semilla tú puedes alimentarte. With any type of seed, you can feed yourself. Puedes comértela. You can eat it. O puedes sembrarla y someterla al proceso de crecimiento y desarrollo. Or you can sow it and subject it to the process of growth and development. Una fe puede ser tomada como el medio para lograr lo que tú necesitas. A faith can be taken as the median to accomplish what you need. O también la fe puede ser tomada como la semilla para cosechar lo que anhelas. Or faith can also be taken as the seed to sow and harvest what you desire. Slow. Slow. Despacio se dice, caballero, come al favor. Despacio. Slow. Despacio. Escucha esto. Una semilla. A seed. Puedes usarla para comer. You can use it to eat. Es decir, lograr de la semilla lo que tú necesitas alimentarte. And it's to accomplish what you need, which is to eat. Pero también la puedes sembrar. But you can also sow it. Y cuando la siembras, no comes, pero sabes que vas a comer mucho después. And when you sow it, you don't eat right there, but you know that you will eat a lot more after. Con la fe es igual. With faith is the same. La fe te puede servir para obtener lo que tú necesitas hoy. Faith can help you to obtain what you need today. Pero también te puede servir para ser sembrada y te dé lo que tú anhelas tener mañana. But it can also be useful to sow today and to obtain what you desire tomorrow. Y como es una semilla, al guardarla en el lugar adecuado de la siembra, se va a multiplicar. And like a seed works, if you sow it in the adequate place in the harvest, it will multiply. Cuando una semilla se pone en tierra, ¿sabe qué pasa? Se muere. Lo que le pasa a una semilla enterrada es que se pudre. Pero al podrirse, comienza a salir toda esa vida que está dentro de esa semilla. Y el resultado es fruto. En el caso de la fe. La fe es una semilla que logra crecer, dice la Biblia, hasta hacerse un árbol. Faith is a seed that the Bible says that can grow until it becomes a tree. Y cuando pensamos en árbol, todos estamos pensando en el fruto. And when we think about a tree, we're always thinking about the fruit of the tree. Es decir, si tú siembras fríjoles, quieres comer fríjoles. That means that if you sow beans, you want to eat beans. Si tú siembras maíz, tú quieres al menos las cachapas venezolanas o torticas de maíz. Alguna cosa con maíz quieres comer. Si tú siembras naranjas, quieres jugo de naranja. Si tú quieres mango, pues siembra semillas de mango. Si tú quieres mango, pues siembra semillas de mango. Pero aquí Jesús nos está diciendo algo más profundo. Es que la semilla es una fe que no solo te da el fruto. Sino que su utilidad más grande no está en su fruto, sino en su raíz. El verdadero poder de la fe no está en lo que te da hoy, sino en las raíces que produce cerca de ti. Escúchame esto que yo sé que te va a quebrar tu concepto religioso. Lo más importante de la fe no es el fruto que te puede dar. Lo más importante de la fe es el producto que produce en ti, valga la redundancia, a través de las raíces en el camino de tu vida. Ya te lo explico. Lo más importante es el producto que produce en ti a través de las raíces. Si tú quieres crecer en fe. Debes dejar de ver la fe como un instrumento para que tú tengas un fruto, algo que quieres. Tú necesitas ver la fe como algo que produce raíces en tu vida. Que te arraiga en los lugares adecuados con objetivos particulares del cielo. ¿Usted cree que Dios a usted le da fe para que pueda tener el mercado en su casa? ¿Usted cree que Dios a usted le dio la fe para que pueda tener cómo pagar la renta? ¿Usted cree que Dios le da la fe para que pueda tener el dinero para pagar la renta? Eso significa que usted es menos que un pajarito. Eso significa que eres menos que un perro. Porque los pajaritos sin fe a Dios, Dios les da todo eso y más. Porque los pajaritos sin fe, Dios les da todo eso y más. Se cayó la nevada noche. ¿Usted cree que los pajaritos están desprotegidos? En algún lugar están cubiertos y guardados. Nosotros pensamos que la fe es para comer y para subsistir. Es cierto, la fe te produce eso, pero no es el objetivo. El objetivo de tu fe es producir raíces que conmuevan montes. Una vez más Jesús habla de la fe y lo compara con el grano de mostaza. Lucas 13, 18, 19. Leemos versículo por versículo para que tú puedas traducir. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Este creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Aquí Jesús vuelve a enfocarse en la fe como el grano de mostaza y lo compara con el reino. ¿Cómo es un grano una vez más? Jesús habla de lo mismo, hay que sembrarlo. Si tú te enfocas en el fruto que te va a dar ese grano de mostaza, necesariamente no vas a conocer el reino. Vas a comer el fruto de tu fe, pero necesariamente no conoces el reino. La fe te revela el reino. No a través del fruto que te da, sino a través de las raíces que establece. La figura que Jesús usa es esta. Tú tienes una semillita de mostaza que es muy pequeña. La vienes y la siembras en el campo. El que la siembra esté esperando una sola cosa, tener mostaza en abundancia. El hombre de fe no. El hombre de fe no se enfoque en la mostaza. Se enfoque en las raíces que le va a producir ese árbol. Porque una vez que las raíces comiencen a crecer. Va a empezar a erosionar la montaña donde fue puesta. Va a comenzar a desbaratar la montaña que le impide ir a cosechar la gloria de Dios. A cosechar la gloria de Dios. Cuando tú vas en la vida, Jesús compara los problemas con montañas. Y Jesús te dice, para quitar una montaña, ocúpate de cosechar granitos de mostaza. Yo creo que si uno dice, no, Jesús lo que quiere es que coma mostaza todo el día. ¿Qué tiene que ver la mostaza con una montaña que tengo al frente? Jesús está diciendo, esa pequeña mostaza crece demasiado grande como árbol. Y te va a erosionar la montaña hasta que te la tumba. Y puedes pasar. Hay montañas que obstaculizan el cumplimiento de tu destino profético. Esas montañas tú necesitas sembrarlas con semillas de fe. Aunque tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Si tú te dedicas a regar esa semilla y a esperarla con persistencia. Lo primero que hará esa semilla es que te dará fruto para comer. Claro que sí. Pero tú tienes que enfocarte no en lo que puedes comer del fruto. Sino en las raíces lo que van a ser. Hoy tenemos un nivel de cristianismo que usa la fe para comer, pero no para echar raíces. Cristianos usando la fe para un milagro financiero, pero al mes siguiente dudan de que el milagro pueda volver a ocurrir. Cristianos usando la fe para un milagro financiero, pero el próximo mes están dudando si ese milagro va a venir de nuevo. Porque comieron de la mostaza, pero no tienen raíces para tumbar la montaña que seguirá obstaculizándoles cada vez. Porque comieron de la mostaza, pero no tienen raíces para tumbar la montaña que seguirá obstaculizándoles cada vez. Dios espera que tú persistas creyendo en fe. El hecho de que la semilla de mostaza nazca y fructifique. No significa que te quiten las montañas que están obstaculizando tu camino. Se requiere tiempo. Para que la montaña se quite y puedas ver el horizonte hacia donde Dios te lleva. Hay gente cristiana que se ha acomodado a vivir con las montañas. Tienen montañas al frente de su camino que nunca quieren quitarlas. Solo se ocupan de tener un poquito de mostaza, pero que la montaña siga ahí. Si eso te pasa, tú eres apenas un pajarillo. Si eso te pasa, tú eres apenas un pajarillo. A quien Dios alimenta. Que Dios simplemente feeds. Y tú no sabes que Dios te tienes como un conquistador. Y tú no fuiste diseñado para comer mostaza. Tú fuiste diseñado para quitar montañas de tu camino. Tú fuiste diseñado para comer mostaza. Tú fuiste diseñado para quitar montañas de tus generaciones. Para quitar montañas de tu familia. Para quitar montañas de tu cultura y tu religión. Para quitar las montañas que la sociedad establece y te dicen, hasta aquí puedes llegar, de ahí para allá no se puede. Una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para que una raíz tumbre una montaña? Eso depende de cuántas semillas le pongas a la montaña. Es por eso que cada que veas un problema en tu vida que te obstaculiza a tu destino profético. El diablo te dice una cosa con ese obstáculo. Tú no puedes pasar. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Tira la semilla. Tira la semilla ahí. Ese lugar de oposición es el lugar de tu siembra. Ese lugar de obstáculo es el lugar donde debes invertir tu fe. Por eso necesitamos aprender a ver con los ojos del Espíritu. Para que nuestras semillas puedan crecer hasta llenar las montañas que se nos oponen. Para que nuestras semillas puedan crecer hasta llenar las montañas que se nos oponen. Como con toda semilla hay que tener mucho cuidado con la maleza que crece junto a ella. Como cada semilla tienes que ser muy cuidado con todas las semillas que crecen alrededor de ella. ¿Qué es la maleza que crece junto a la semilla de tu fe? ¿Qué son esos semillas que crecen alrededor de la semilla de tu fe? Esencialmente son los conceptos humanos que se establecen para tratar de entender lo que Dios va a hacer. Quita la cizaña que te ponen los hombres con sus ideas humanas y de razonamiento sobre tu fe. Take away those weeds that the humans are putting in your head against your faith. Cada que piensas la fe no crece. Every time you think, faith stops growing. La fe requiere una confianza absoluta de que bajo tierra, donde no se ve, algo se está pudriendo a tu favor. Faith requires an absolute trust that under earth, when you cannot see it, something is happening. Porque hay una cosa curiosa, es que la semilla no se ve cuando se pude. Because that's the curious thing, that the seed, you cannot see it when it rots. No se ve, eso está pasando bajo tierra. You cannot see it, that is all happening under the earth. Pero un día, tú vas a ver que empieza a salir algo. You will see that something begins to grow out. Dese algo, tú no comes nada. From that little thing, you don't eat anything. Si te descuidas, te alimenta una gallina despistada en tu patio. If you lose sight, maybe you will feed a chicken that is in your backyard. But if you take care of it, it continues to grow. It continues to grow. It continues to grow. Hasta que en el momento determinado vendrá el fruto. Until that determined time comes, the fruit will come. Y si sigues cuidando. And if you continue taking care of it, Las raíces se van expandiendo. The roots will expand. Como un gran sicómoro. Como un árbol grande. Como un árbol grande. Como un árbol grande. Hasta que sus raíces derriben tus montañas. Hasta que sus raíces derriben tus montañas. Ocúpate de limpiar el lugar donde has sembrado tu semilla. Occupate yourself in cleaning the place where your seed has grown. Toda persona que viene con conceptos humanos para opinar sobre tu fe es cizaña que el diablo está sembrado a tu lado. Así sea tu esposa, tu esposo o hasta el pastor vienen de parte del diablo. Porque la fe es un asunto de Dios contigo. Si te lo entienden del lado uno de dos, o es que no es fe, o es que él tiene la misma fe tú. Pero si alguien que no tiene fe, te entiende tu fe, es porque tu fe está muerta. Es por eso que debes eliminar la cizaña de tu sembrado. Escúchame. Si los problemas que nos hacen la oposición hoy son comparados con montañas. La religión se aparece y le dice, ¿tienes una montaña? Te tengo la solución. Vamos a imaginar, vamos por un camino. Y en un momento nos encontramos una montaña. ¿Y qué hacemos? Y aparece el religioso. ¡Ey, ey! Te tengo la solución. ¿Qué hago con esta montaña que no me deja pasar? ¿Qué hago con esta montaña que no me deja pasar? Tranquilo, tranquilo. Yo te tengo la solución. Te vendo pasamontañas. Te vendo pasamontañas. Clavos. Those things to help you walk. Martillos. Hammers. Poleas. Ropes so you can grab on. Y yo te voy a enseñar cómo escalar la montaña y caer al otro lado. And I'm going to teach you how to climb this mountain and fall on the other side. Es lo que la religión ha hecho siempre. That is what religion has always done. Te ha dado todas las herramientas para que intentes pasar al otro lado. It has given you all the tools so that you can try to climb it and go to the other side. La mayoría tratando de pasar se caen y fracasan y reniegan después de la religión. Majority trying to cross it, they fall and they fail and then they're talking bad about religion. Y los que usando las herramientas pasan al otro lado porque hay gente que logra pasar. And the people that use those tools and they're able to go to the other side. Se llenan de soberbia y juzgan a los que no pudieron pasar. They're filled with pride and they judge those that couldn't over, that couldn't pass the mountain. Ese es el efecto de la religión. That is the effect of religion. Jesús no vino a enseñarte a escalar montañas. Jesús vino para enseñarte cómo quitarlas de tu camino. Jesus came not to teach you how to climb those mountains, but He came to teach you how to take them away from your path. Diga esta frase de alta filosofía Esquineras. Say this phrase of great philosophy. Esquinera. Of street philosophy. Perfect, no problem. Escúcheme, esta frase, diga conmigo, que se quita, se quita. Say with me, that it moves, it moves. No, dígale, dígale, que se quita, se quita. Say with me, that it moves, it moves. Cierra tus ojos, piensa en tu problema y di que se quita, se quita. Close your eyes and think about your problem and say that it moves, it moves. Cierra los ojos, di conmigo, que lo venzo, lo venzo. Close your eyes and say that I beat it, I beat it. Haz una confesión más directa, di, no te voy a escalar montaña. Make a more direct confession. I'm not going to climb your mountain. I'm going to destroy you in the name of Jesus. Fuertes y aplausos al Señor Jesús. Give that big round of applause to our God. Lo último que quiero decirles antes de hacerles una aplicación directa. The last thing that I want to say before I do a direct application. Es contarles un poquito del origen de las montañas del planeta Tierra. I want to tell you a little bit about the origin of mountains here on planet Earth. Aquí vivimos pues en una tierra que es plana. He will live on a land that is very flat. Pero hay lugares de montañas en nuestra América Latina maravillosas. But there are places of mountains in our Latin America that they're wonderful. En Europa hay unas montañas maravillosas que uno dice, wow, qué belleza. In Europe there's these amazing mountains that you say, wow, beautiful. Parten más hacia el centro de Norteamérica y hacia el, hacia el, hacia el west. Se ven unas montañas maravillosamente lindas. Cuando uno ve esas montañas y ve los abismos que esconden allá en el fondo. Cuando uno ve esas montañas y ve esos eclipses que esconden allá. Uno dice, wow, qué pasó aquí. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en una montaña alta hay una gran piedra, una roca inmensa puesta. Y dice, wow, quién sube eso allá. Cuando uno ve a una montaña y ve a esta gran roca en el top. O sea, que una piedra caiga allá al hueco yo lo entiendo. Pero que esté arriba, ¿cómo es aquí en la puntaña? La ciencia dice que aquí en el planeta hubo una explosión, un cataclismo. Dicen que una estrella cayó y produjo este, este, este quiebre geográfico en el planeta. Algunos lo llaman el Big Bang. El famoso, el famoso golpe que dividió los planetas y que ha conformado los, 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 los continentes que hoy tenemos. Y si usted trata de mirar la conformación de los continentes, usted ve que se complementan unos con otros. Si usted los uniera, quedaría una sola masa. Y si usted trata de mirar la conformación de los continentes, usted puede reunirlos y ellos pueden ser un gran continente. Eso dice la ciencia. Eso dice lo que la ciencia dice. Pero yo me voy a lo que Jesús dice. Pero yo me voy a lo que Jesús dice. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en otra parte dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra? La Biblia dice que el diablo fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Cuando cayó aquí, produjo esta destrucción física sobre el planeta. ¿Por qué Dios lo puso aquí? Porque cuando estaba en el cielo, él quería estar alto, subir hasta las alturas y estar en el trono de Dios. Y Dios le dijo, ¿te gustan las alturas? Te voy a enseñar la diferencia entre alto y bajo. Y entonces cogió un lugarcito en el universo, este lugarcito. Y le puso en todo el centro una fuerza de atracción. Se llama fuerza de la gravedad. Y luego le dijo al diablo, ¿te gustan las alturas? Venga, suba pues al trono. No se olvide que Satanás era el sumo sacerdote antes de ser echado del cielo. Dios lo acercó y le dijo, mira los reinos, ¿te gusta el universo? Y el diablo dijo, listo, sí, ¿será que podemos gobernar miti, miti, fifti, fifti? Y Dios le dijo, mire para abajo. Y Dios le dijo, mira para abajo, lleve pues, y ahí lo echó para abajo. Y allí se dio cuenta que el universo lo atraía hacia un lugar que tenía una fuerza de gravedad, el planeta Tierra. Cuando cayó al planeta, produjo esta destrucción física que hay. Cuando cayó al planeta, produjo esta destrucción física que hay. Se produjeron los grandes amiscos. Las grandes montañas. Las grandes montañas. ¿Quién ha puesto las montañas en tu camino de gloria? Satanás. El vino para quitarte el panorama del horizonte divino, para crearte montañas de problemas que te impidan ver los planes de Dios con tu vida. He came to block that panoramic view of your horizon to put on those mountains that can block your glory. Hay varios tipos de montañas. There are different types of mountains. En tu vida, yo saqué siete tipos de montañas que necesitamos desarraigarlas. Es decir, aclaro, no vas a pensar que hoy te voy a enseñar cómo escalar montañas. No piensa que puedes y podrás. Piensa que puedes y podrás. Tú vas a salir al otro lado. Diga que está a un lado, deje la bobada. Diga así, deje la bobada, madure. Dígale, esto es con fe. Vamos a sembrar esas montañas de fe viva. Una fe que está cimentada en la palabra que Dios ha dicho. Una fe que está cimentada en el carácter amoroso de Dios. Una fe que está cimentada en el poder sobrenatural del Dios que hizo el cielo y la tierra. Esa fe va a ser sembrada por ti y en su momento, sus raíces van a erosionar las montañas que obstaculizan tu camino a la gloria. ¿Vemos rápidamente las montañas? No, si no me enamoran tampoco les doy nada. Si no me enamoran, tampoco les doy nada. Si no me hacen nada, no les doy nada. Están todos serios allí. Siempre tan serio. ¿Y si quieres tomar un cafecito? ¿Estamos bien, no? ¿Cuántos quieren conocer esas montañas? ¿Cuántos quieren conocer esas montañas? Seguramente hay muchas, yo les voy a contar siete. Las primeras montañas que vas a encontrar en tu camino. Escúchame, tú decides o te equipas de fe para tratar de escalarlas o te ocupas de la fe para destruirlas. Te queda otra opción. Una tercera opción. Te quedas mirando la montaña y dices, no puedo, y ahí te mueres. Yo te ofrezco la de Dios. La que Jesús dice. Cree lo que te estoy diciendo, dice Dios. Siembra tu semilla de fe que con las raíces de tu semilla destruimos esa montaña. Vamos con la primera montaña. Son las montañas de las circunstancias que te amenazan. Yo oro mucho y estudio mucho sobre el poder de las circunstancias. Yo oro mucho y estudio mucho sobre las circunstancias. ¿Por qué yo oro tanto y estudio sobre las circunstancias? ¿Por qué yo oro mucho sobre esto y estudio esto? Porque yo he notado que Satanás invierte tiempo estableciendo circunstancias que hablen a mi vida. Cuando tú eres inmaduro como Eva, tú hablas con el diablo. Pero cuando tú no le crees al diablo nada. El diablo dice, la única forma de que este evangélico me escuche es con una circunstancia amenazante. El diablo dice, la única forma de que este evangélico me puede escuchar a mí es con una circunstancia. ¿Te acuestas lleno de fe? ¿Sueñas con los angelitos? Y a ver si alcanzas a despertarte, te suena el teléfono y viene la terrible noticia. Cualquier cosa, pero horrible. Y entonces, esa llamada es una amenaza de quien sea, pero es amenazante para tu paz. Si, no es una llamada, es un sobre que te llegó con un cobro. Si, no es una llamada, es un sobre que te llegó con un cobro. Y alguno, el diablo es tan astuto que hasta las circunstancias de las inventas está por televisión. El del noticiero te lo pinta de otra forma, pero el diablo te dice, de lo que usted está sintiendo, se murieron 15 personas esta semana. Siempre el diablo traerá circunstancias que no son otra cosa que montañas para que tú no avances. El diablo siempre trae circunstancias que son solo montañas para que tú no avances. Yo quiero que tú aprendas y que madures en la fe. Escúchame, tienes que acostumbrarte, nunca te va a faltar una situación difícil. Yo quisiera predicarte lo que algunos predican, ah, el Señor te va a traer paz y nunca vas a sufrir. Eso es mentiras. Usted tiene que haberlo vivido, usted supera una crisis y apenas está tomando ya descansito, le aparece otro golpe. Porque el diablo siempre pondrá circunstancias que obstaculicen tu camino de fe. Muchas veces finanzas. Otras veces enfermedades. Otras veces enemigos gratuitos que nos salen. Otras veces los malos resultados en nuestros proyectos. Si no es una cosa, es otra. Pero no faltarán circunstancias que generen temor. Que te presagien dolor. Que te amenacen con destruirte a ti y a los tuyos. Que te amenacen con destruirte a ti y a los tuyos. Cuando tú veas eso, reacciona espiritualmente. Es una montaña. Cree que no voy a superarla y lo voy a superar. Salgamos de lo espiritual y vamos a la experiencia humana. ¿Cuántos aquí, al menos una vez en la vida, han tenido un problema que dijeron, de esta no salgo? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema aquí en sus vidas que dicen, no puedo superar esto, no puedo superar esto? Y yo sé que la mayoría que levantaron la mano no han tenido uno, y no dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, y quién sabe hasta cuántos. Aparte del espiritual, le pregunto, ¿lo superó o no lo superó? O sea, que no era tan grande como decía, ¿no? Y tú no eras tan chiquito como el problema decía, ¿no? Y así no lo hayas solucionado con fe, el diablo sabe que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y que tú puedes destruirle todo lo que él levante de tu camino. Ahora, Dios te ofrece otro camino, la fe. Ahora, Dios te ofrece otro camino, la fe. Sembrar tu oposición, tu circunstancia de confianza en Dios. Todas tus circunstancias que son amenazantes son un buen momento para ejercitar tu fe. No dejes que la primera impresión del diablo con tu problema te domine. Cierra tu boca y no confieses nada que pueda dañar tu fe. En vez de decir con tu boca lo que te dice tu ser, di con tu boca lo que Dios dice sobre ese problema. Instead of saying with your mouth what your being is telling you to say, say what God has said about your problem. Un síntoma. A síntoma. Me siento aquí. I feel something here. Y me toco, eso yo pienso, ¿eso será un tumor? And I touch myself and I was like, oh my God, is this a tumor? Pero me cuido con mi boca. But I take, I'm very careful with my mouth. Si voy donde el médico, seguramente me decir, es cáncer. If I go to the doctor, they're probably going to say, oh, it's cáncer. Yo he comentado que, yo he comentado que veía que me hicieran una vez una limpieza, no donde la doctora Kissing, sino donde en la universidad que me hicieron una limpieza. Y yo tenía una carnosidad en la lengua pequeña. Y entonces, después de que el estudiante me revisó, llamó al médico, al profesor. Me analizó, me buscó, me traigo y dije, ¿qué era que me mire en la boca o la? ¿Será que este man alcanza las palabras de fe que salen ahí? No, no, ahí no ha salido nada todavía. Hasta que me dijo, se le requerirían hacer unos exámenes para descartar el cáncer. Y yo con mi poco inglés le dije, doctor, qué curioso. Ese cáncer lleva más de 15 años ahí en la boca y no ha producido nada. Esa bolita lleva más de 15 años ahí en mi boca. Nadie la conocía. Solo Angie y yo. No lo sabía, solo yo y mi esposa. Pero escúcheme. Una vez que yo confesé con mis labios, que por ningún motivo eso era un cáncer, después de 15 años, en los días siguientes se cayó sin yo saber por qué. Escúchame, todo síntoma y toda dificultad necesita una palabra de Dios para tu vida. Asegúrate de conocer la Biblia para que cuando venga la circunstancia, tú le tiras la palabra de fe. Be sure to know the Bible so that when that circumstance comes, you throw that word of faith. Un dolor. A pain. Que raro si por su llaga yo he sido curado. That's so weird, but because of his wounds, I've been healed. El famoso, el famoso, yo sé que todos los tienen miedo aquí al correo. I know that everyone's scared here of mail. Cuando le llegan los cobros. Lo que llegó, lo que llegó. When those receipts come, you say, oh, what, the thing that's came, this thing that came. Y aparecen los hombres de la casa dándose las más de machos que de hombres de fe. Vea, vea cómo gastan, vea cómo gastan. Nos vamos a acabar aquí, vamos a caer en la ruina, apague de las luces. Bote corriente, que usted trae usted bota corriente, la circunstancia sigue creciendo. El hombre de fe se para y dice, esta vaina llegó alta, así que nos tocó orar porque este mes Dios nos va a bendecir mucho más que lo que constantemente hace. Alguien más, dígame, hola. Si quieres establecer correctivos, no lo hagas cuando el diablo te mandó la circunstancia. Siéntense, le voy a pedir un favor, vamos a cuidar los recursos, apaguen las luces, tararán, tararín, tararín, tararán, pero no cuando vino la circunstancia. You can do it after when you're eating with your family, but not when you saw the circumstance. Dígame que está a su lado, circunstancias amenazantes, con fe las voy a destruir. Tell the person that's beside you, threatening circumstances, circumstances with faith, I'm going to destroy them. Los enemigos, sí que pasa esas adversidades, ¿no? Alguien se enamora de usted y le da porque, porque usted le cayó mal. Esa montañita que va con fe. Usted solo declara, si él está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército, aunque Trump, en vez de mandárselo a Siria, me los mande a mí, nadie puede conmigo. Eso dice la Biblia. Si tú lo confiesas, la raíz va a empezar a crecer para destruir la montaña de oposición que hay en tu camino. Si confieses, la raíz va a empezar a crecer para tomar la montaña que está en frente de ti. El segundo tipo de montaña que tenemos en nuestro trasigar son las montañas culturales y raciales. Muchos de los impedimentos para acceder a la gloria surgen de nuestra cultura y de nuestra raza. Nos van generando como un perfil. Imagínese, yo soy colombiano. Nosotros no entendemos todavía la frase yo soy. Los hebreos hasta hoy no la pronuncian. Por dos razones. La primera, por respeto a Dios, el gran yo soy. Y la segunda, porque cuando dicen yo soy, está diciendo Dios no es en mí, soy yo. Y lo que para ellos es un grave pecado, decir yo soy para nosotros es un gran orgullo. Y lo que para ellos es un gran pecado decir yo soy para nosotros es una gran orgullo. Yo soy colombiano. Yo soy argentino. Yo soy argentino. Yo soy ingeniero. Yo soy tal cosa. Yo soy tal cosa. Todos esos yo soy significan que Dios no es en ti. Hasta que tú no renuncies a tu yo soy, Dios no podrá ser en ti. Y resulta que tu cultura y tu raza te dan una identidad humana con la cual te sientes muy feliz. Pero esa identidad humana termina volviéndose una montaña que te impide mirar más allá de donde te quiere llevar. Pero esa identidad humana se convierte en una montaña que no te permite ver al lugar donde Dios quiere llevarte a ti. Mexicanos que dicen, yo vine de Jalisco, Jalisco no se raja. Ya nací. De muchos de Jalisco está lleno el cementerio, cojala suave. Sería mejor que no te rajaras con la fe de Dios. Nos dan una identidad humana que nos roba la posibilidad de la gloria divina en nosotros. Escucha, mientras tú no renuncies a tu cultura y a tu raza original, no se podrá manifestar en ti la gloria de Dios que es eterna. Mientras tú seas más de tu país que del cielo, tendrás más carne que gloria. Ten cuidado con todas esas montañas que nos crearon. Con ese perfil que te dice que tú tienes que ser así porque los de tu tierra son así. Con ese perfil que te dice que tienes que ser de esta manera porque los de tu tierra son de esta manera. Que tú te comportas de esta o de otra forma porque tu raza es así. Que tú te comportas de esta o de otra forma porque tu raza es así. Esa identidad y ese perfil no es otra cosa que una montaña que te impide ver lo que Dios quiere hacer. Necesitamos renunciar a nuestro perfil humano para que la gloria de Dios pueda fluir en el perfil de Cristo. Tú necesitas ver esos estereotipos de tu cultura y de tu raza como montañas que tienes que derribar. Necesitamos ver y mirar a esos estereotipos de tu cultura y tu raza como montañas que necesitas descargar. Que los de mi raza somos así. Yo soy de la raza de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que yo he nacido de nuevo y tengo los genes de Dios en mí. Con todo respeto, ¿qué cree que tiene más poder? ¿Los genes de Jesucristo o los genes de mi papá y de mi mamá? Yo tengo los genes de Jesús y yo quiero vivir con esos genes. Y no es que yo desprecie a mis padres, es que sé quién me ha hecho una nueva criatura. Pero si yo tomo el perfil de mi raza y de mi cultura como lo máximo, no voy a poder sobrepasar mi cultura y mi raza. Por eso Dios sacó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, hasta que no te saques de ahí, no vas a poder cambiar tu vida. Y le recuerdo lo que el Espíritu nos ha dicho, por eso nos sacó a cada uno de nosotros de nuestros países, porque allá éramos improductivos. Nos absorbía la montaña de nuestra cultura. Si tú dejas que esas montañas permanezcan frente a ti, te vas a condicionar a las metas humanas y a los modelos de mediocridad de tu cultura. Ni siquiera la cultura judía puede superar la cultura de Jesús. No incluso la cultura judía puede superar la cultura de Jesús. Así que si te sientes muy orgulloso de tu cultura, vas a ser un mediocre, muy orgulloso. Yo prefiero ser humilde y decir, en Jesús lo tengo todo. Que todos los de mi país son ladrones. Yo de mi país está en el cielo mío. Que en mi país todos los varones le damos a la mujer para que aprenda. En su país, en el mío del cielo viejo, en el cielo viejo. En el cielo las levantamos como un vaso frágil. Necesitamos renunciar a esas montañas. Dios te quiere llevar lejos. Y tú llorando por la montañita del vecino, de donde naciste, de con quien te criaste. He perdido mis raíces. Si no pierdes tus raíces, no podrá Dios poner raíces de fe para quitar esas montañas. Alguien dígame. Vamos con la tercera. Tercera montaña que tienes en tu vida y que necesitas fe para quitarlas. Las montañas religiosas y filosóficas. Los conceptos religiosos. Y la filosofía como un análisis de la vida. Bloquean tu entendimiento. Te enseñan algo en la religión y dices, esto es así. Y te aseguras por dentro de que eso es lo máximo. De que lo que a ti te enseñaron, eso es lo más grande. Despacio. Estamos creciendo como seres humanos. ¿Cuántas cosas no ha aprendido uno que después con el tiempo se dio cuenta que no eran tan reales? ¿Cuántas cosas has aprendido que cuando el tiempo se va a seguir, sabes que no son tan reales o importantes? Pasa con lo humano y pasa hasta con la palabra. Hay muchas cosas que yo me paré a predicar hace 25, 30 años y que hoy digo, qué burradas que dije yo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay cosas que las conocemos en parte. Hay otras que las conocemos por Dios. Es por eso que tú tienes que mirar los conceptos filosóficos y religiosos que hay en tu mente. ¿Sabe qué ha hecho la religión? Ha tomado la filosofía y la ha decorado con religión. ¿Sabes lo que la religión ha hecho? Ha tomado la filosofía y ha decorado con la religión. La filosofía capitalista te dice que Dios te quiere hacer próspero hasta taparte dinero. Capitalista te dice que Dios te quiere hacer próspero hasta taparte dinero. La socialista te dice que no, que el primer guerrillero fue Jesús. Y siempre encontramos alguna forma de identificar la Biblia con nuestro concepto mental. Mientras que la Biblia dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras tu filosofía compita con lo que Dios dice, o mientras tú quieras interpretar lo que Dios dice con tu mente, tu fe no te va a servir para nada. Los conceptos de nuestra mente bloquean nuestro entendimiento espiritual. Tú puedes tener entendimiento humano en ciencia, pero no tener un ápice de entendimiento espiritual. Tu capacidad mental te puede revelar hasta la verdad y conocerla. Pero si no renuevas tu mente, tú vas a tomar la verdad de Dios y la vas a colorear con los colores de tu filosofía personal. ¿Qué pasó? ¿Si lo entendieron eso o no? Muchas veces decimos, sí Jesús dice, pero lo acomodamos a nuestro estilo. Conviertes el vestido de Dios en un remiendo para tu vida, no sirve para nada. Tú necesitas ser descarnado ante la Biblia. Pararte ante Dios y decirle, destruyeme todo por dentro. Acaba con todas mis ideas. Llevame hasta la cruz para que yo desaparezca con mis ideas de la vida. Quiero tu vida en mí. Como Pablo, que era un filósofo grande en su época. El seguro sucesor del filósofo más grande de los griegos. Y ese mismo hombre dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y cuando vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso es lo que tienes que hacer con tu filosofía. Echarlo al tarro de basura. Escúcheme, Pablo predicó mensajes muy gloriosos. El más bello de los mensajes fue el menos productivo y lo predicó en Grecia. Lo llevaron a Atenas, a la Europa, o el lugar donde estaban los grandes filósofos. Ese era el sueño de todo filósofo y Saulo de Tarso era un filósofo. Y cuando se paró allí comenzó a predicar filosofía. Varones, caminando por vuestras ciudades, veo que sois altamente religiosos. Y les habló de la filosofía y de los poetas que tenían los griegos. Y cuando habló de la resurrección le dijeron, vete de aquí, después te oiremos, este es un palabrero. Y estaba predicando la verdad, solo que al hablarla con filosofía humana la convirtió en palabrería barata. Y ahí se fue a Corinto. Y en Corintio abre la iglesia tan poderosa que abrió. Por eso después se escribe y dice, yo fui a vosotros, a los corintios, yo fui a vosotros y no fui con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. En Atenas, Pablo aprendió que esto no es filosofía, ni es concepto humano, es poder divino. Por eso no es de extrañarse que después él mismo explique y diga. Yo he sido judío de judíos, fariseo y con toda la alcúrmia del pueblo judío. Y él dice, y todo lo he considerado por basura. La palabra original es excremento en la palabra cotidiana de la calle. Y él dice que él considera todo lo que yo he sido, no lo digan, pero usted lo está pensando. Él considera todo lo que yo he sido. En mi raza lo he considerado por... Es excremento, y lo excremento en el lenguaje más popular de la calle. No necesita tampoco empezar ahora, Señor, revélamelo. Es maneuver, pretty much, in the language today. Esa es otra montaña que tú necesitas quitar de tu vida. Tus conceptos de la vida impiden el fluir de la fe. La fe no es conceptual. La fe es un asunto de afianzamiento en Dios. Vamos con la cuarta montaña. Las montañas mentales de incapacidad. Nuestra mente es el laboratorio desde donde concebimos los planes para la vida. En tu mente tú preparas lo que quieres hacer para tu vida. Es allí donde tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Lo haces consciente o inconsciente, pero es en tu mente donde tú fabricas el estilo de vida que tienes hoy. Lo haces consciente o inconsciente, pero es en tu mente donde fabricas el estilo de vida que quieres hoy. El problema es que tu misma mente se ve expuesta a mucha información danina. Esa información que llega a tu mente se convierte en montañas que te impiden ver más allá de donde tu mente puede ver. Esa información que viene a tu mente se convierte en montañas que no te permiten ver más allá de lo que tu mente puede ver. Te establecen montañas que te vuelven un mediocre en tus conceptos y en los conceptos que has recibido. Te siembran miedos. Insuficiencia. Incapacidad. Yo he, por ejemplo, he comentado que a mí me sembraron en mi mente una idea que me hizo mucho daño de muchachos. No sé si su mamá decía lo mismo que la vida. Mi mamá decía Una buena mujer después de las 10 de la noche no puede estar en la calle. Mi mamá decía A buena mujer después de las 10 de la noche no puede estar en las calles. Hermano, uno conocía a una muchacha y si a las 10 no se había entrado, esa no vale la pena, es para hacer rumbear nomás. You would meet a woman and if they were out after 10, you were like Oh no, she's not worth it, she's probably going to party. Hasta que comencé a ver mujeres de Dios maravillosas que les tocaba estar hasta tarde de la noche trabajando, haciendo obras gloriosas y eran muy buenas mujeres. Until I began to see women of God who were late, who were up late doing work for God and were glorious women. Pero inconscientemente uno pensaba Si no está en casa a las 10, esta muchacha le falta. But unconsciously I would think if she's not home by 10, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Who said that was true? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá no puede más que Dios. Mi mamá no puede más que Dios. Nos siembran una cantidad de ideas que nos bloquean para lo que Dios va a hacer. They saw all these sort of ideas that block what God wants to do. Eso es solo un ejemplo. That is just one example. Pero estamos cargados de pensamientos de incapacidad. But we are filled with thoughts of disability. Imagínense, pelean el esposo con la esposa. Imagine, the husband and the wife argue. Y el muchacho está ahí sentado jugando playstation. Y como la mujer no puede ganarle, entonces aplica el arma del muchacho. Y como la mujer no puede ganarle, entonces aplica el arma del muchacho. ¡Párese, ella hay de jugar! Le dice el muchacho, párese de jugar. Va a ser igualito a su papá y a la familia de él. Ya lo abrochó, ya se quedó como un mediocre. Le decía, yo a ver con mi papá toda la vida así, manejado con mi mamá. No sabemos el daño que estamos haciendo. Es por eso que generalmente los muchachos están buscando para casarse a alguien que se parezca a su mamá. Muchas veces porque ve las cualidades, otras veces por el pesar que le da ver a su mamá tan pequeña, se consigue una mujer del mismo tamaño de la mamá. Pasa con las niñas respecto a su esposo. Una niña ve a un papá que la mamá lo mantiene. ¡Muévanse de haber sangrado! ¡Sí, mi amor! ¡No, mi amor! Generalmente se consigue en un hombre así para identificar si darle la ternura a ese hombre que le debió dar la mamá a su mamá. Generalmente encuentran a un hombre como ese, para que puedan dar el amor a ese hombre que la mamá no le dio a su padre. Esa persona llega al Evangelio. Y Jesús le dice, tengo un perfil diferente para ti en la vida. Pero ¿quién le saca las ideas mentales que tiene? Es más, cuando ve que el pastor es muy fuerte en su autoridad, mejor se va a la iglesia. A buscar un pastor que parezca a la enfermedad de sus padres. Porque no queremos el perfil de Jesús, queremos continuar con el mismo círculo de donde venimos. Por eso Dios hoy te está diciendo, quita las barreras mentales. Tú tienes la mente de Cristo, dice mi Biblia y tu Biblia. Tú vas a desafiar lo que otros no han desafiado y vas a conquistar lo que otros no han conquistado. Tú tienes el Espíritu superior que habita en los hijos de Dios. Y ese Espíritu superior es para hacer de ti alguien superior al normal de las personas. Quita las montañas mentales. Que tú no podrás. Que eres un tonto. Que eres un incapaz. Que nunca nada te ha salido bien. Hasta ahora. Espere que la fe venga. Espere que la fe aparezca. Para que veas como Dios te une a un ejército. El ejército de tontos para el mundo y gloriosamente victoriosos para el cielo. Si de algo te sirve, analiza a Jesús. Si hay una vida fracasada según los parámetros del mundo, es Jesús. Jesús se dedicó a vivir con la peor gentecita. Y a los mismos que le dedicó la vida, lo traicionaron. Pero ¿dónde está ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Porque no es los resultados que tú muestras hoy. Es lo que tienes aquí de parte de Dios en tu mente. Porque no es el resultado que te mostraste hoy. Es lo que tienes aquí que viene de Dios. Cuando tú vas caminando por las calles de Toronto. La gente te valora por tu aspecto físico, por tu carro. La gente te valora por tu aspecto físico y por tu carro. Por la calidad de inglés que hablas. Por la calidad de inglés que tal vez que tengas. Pero lo que esa gente no sabe. Es que tu mente es un poder mayor que todo lo externo. Es que tu mente es un poder mayor que todo lo externo. Que tú tienes la mente de Cristo. Que tú tienes la mente de Cristo. Y que detrás de esa pinta de indio que tienes hay un poder sobrenatural. Y que detrás de esa pinta hispanica que tienes hay algo que es sobrenatural. Pastor, ¿cuál pinta de indio? Bueno, de negro. Vamos entre negros e indio y de ahí no nos salimos. Pastor, ¿qué tipo de hispanica estás hablando? Pero lo importante es que tú cambies tu mentalidad. Pero lo importante es que tú cambies tu mentalidad. La fe quiere romper con tu idea de lo que es la vida. La fe quiere romper con tu idea de lo que es la vida. Lo quinto, quinta montaña. La quinta montaña. Escuche esta montaña. Que hace que mucha gente viva, viva, nazca, viva y mueran pobres. Que hace que muchas personas nacen, vivan y moran pobres. Montañas administrativas de condicionamiento financiero. Administrativas y condicionamiento financiero. Nos enseñan una forma de pensar como pobres y vemos la pobreza como una virtud. Nos enseñan cómo pensar como pobres y vemos la pobreza como una virtud. A tal punto que unimos humildad con pobreza. Llevemos el Evangelio Cambia a las clases más humildes. Pensamos que las clases más humildes son los más pobres. ¿Quién dijo? Vaya, mire, mire donde vamos a las famosas clases humildes. Verán los soberbios que son muchos que no aceptan nada de Dios. Mientras nosotros no rompamos con los esquemas mentales sobre las finanzas, estaremos condicionados a la pobreza. Si no rompamos con las cosas mentales que tenemos con las finanzas, serán subjetos a la pobreza. Las finanzas son muy importantes para el desarrollo de los planes de Dios en la tierra. Satanás sabe eso. Satanás sabe que si impide que las riquezas lleguen a los hijos de Dios, va a bloquear los planes de Dios. Dios tiene planes contigo y con tus hijos, pero para esos planes, Dios necesita darte dinero para hacerlo. Por eso tienes que quitar las montañas que te han puesto referente a las finanzas. Una cantidad de dichos latinoamericanos que nos bloquean hacia una vida próspera en Dios. Te sale mal un negocio y aparece el hispano que te dice, Más se perdió en el diluvio, hermano. Aquí te abraza y te dice, Como pobres, nada nos falta. Es un consuelo ante la miseria que riñe con los propósitos de Dios para tu vida y tus generaciones. Esas son montañas que te impiden que un día tú puedas tener los recursos para una vida de gloria. Esas son montañas que te impedan de tener los recursos para una vida de gloria. Necesitas fe. Fe para creer que aunque tus finanzas estén bajas, Dios la va a levantar. Que el mismo Dios que te dé un mensaje el domingo es el mismo Dios que te da productividad el lunes. Que el mismo Dios que permite el... Ese mismo. El Dios de algunos. ¿Cómo se llama? Welfare. El mismo Dios que permite el welfare te puede hacer un gran empresario para hacer dinero y tener recursos. El problema es que tenemos en la mente una cantidad de montañas. Ahí pagué la renta, gloria al Señor, no nos ha faltado. Ya compré la leche, la más barata, pero la compré, aleluya. Ahí me encontré unos zapatos para mis hijos en el Balutvila. ¡Aleluya, santo! Todo eso aguanta en momentos de crisis, tranquilo. A mí me ha tocado lo mismo. Todo eso es útil en momentos de crisis, yo he ido a través de las mismas cosas, pero son montañas. Dios no te hizo para que vivas del Balutvila. Dios no te hizo para que vivas todo el tiempo comprando las medias rotas de Dollar Store. Dios no te hizo para que vivas todo el tiempo comprando las medias rotas de Dollar Store. Tiene que haber una promoción para tu vida. La fe es una semilla que va desarraigando esa montaña de miseria en la que te crearon. Sobre todo personas como en el caso mío, que vengo de una familia muy pobre. Que a uno todavía va a echarle mantequilla al pan y uno lo raspa bastante. Y siento que el Espíritu Santo me dice, no seas amarrado, meterle bastante. No es por tacañez, pero es que uno ya está acostumbrado a rasparlas. Montañas. Montañas que hay que desecharlas. Hasta poder vivir como hijos de Dios. No es votar. No es votar. Es simplemente vivir como es digno para un hijo de Dios. Todavía se nos rompe una media y estamos diciendo, mami, ¿me la puede coser? Ese celular que se dañó, eso yo lo llevo ahí, me lo arreglan. A la vuelta del barrio donde yo vivía, ahí me lo arreglan. ¿Cuándo te vas a enseñar que vives en un medio donde sale más caro arreglar que comprar una cosa nueva? ¿Cuándo vas a aprender? Montañas. Diga que está a su lado montañas. Escúchame, el mismo Dios que te dio la fe para pagar esa mecha de teléfono que te dañó, te da pa' uno nuevo. Que el mismo Dios que te dio el dinero para pagar esa mecha de teléfono que te dañó, te dañó una nueva. Sextas montañas, agárrese duro que ya vamos a aterrizar. Sextas montañas, agárrese duro que ya vamos a aterrizar. Este es duro, es el que está a su lado, agárrese duro. Este es duro, es el que está a su lado, agárrese duro. Hay unas montañas que son unas verdaderas cordilleras imposibles de franquear, ¿oyó? Se llaman las montañas afectivas. Hay gente que por el afecto no ven más allá de las narices. Una relación con una persona que les impide mirar hacia donde Dios los lleva porque es que yo quiero mucho a mi amor y mi amor me quiere mucho a mí. O un hijo que te tiene embobado y no ves más allá de donde tu muñeco ve. Ten cuidado con tu corazón. Se puede tirar a un abismo. Es más, analízalo, te lo he enseñado ya. Los errores más graves de tu vida los hiciste cuando hiciste caso a tu corazón. Los grandes errores de tu vida los hiciste cuando seguiste lo que tu corazón te ha dicho. No confíes en tu corazón que es un instrumento del diablo para llevarte al fracaso. No confíes en tu corazón porque es un instrumento del diablo. La Biblia dice que es engañoso y perverso. La Biblia dice que es engañoso y perverso. Y hay una cantidad de mentiras que te han enseñado sobre el corazón, ¿no? Y hay un montón de mentiras que la gente dice sobre los corazones. En el corazón nadie manda. En el corazón nadie regula. Siga viendo novelas para que vea a dónde llega, ¿oyó? Siga así. Hagamos lo que diga el corazón. Hacemos lo que diga el corazón para que vea a dónde termina durmiendo en cualquier esquina con cualquiera. Siga haciendo lo que diga el corazón para que vea a dónde termina durmiendo en cualquier esquina con cualquiera. Si hay algo que puede destruir a un ser humano fácilmente, es su corazón. Si hay algo que puede destruir a un ser humano muy fácilmente, es su corazón. El corazón es muy astuto. El corazón es muy inteligente. ¿Sabes cómo se te presenta tu corazón en tu intimidad? ¿Sabes cómo tu corazón te presenta en tu intimidad? Él finge ser sabio. Él pretende ser sabio. Se habla con tanta seguridad. Él habla con tanta seguridad. Tu corazón lo sabe todo. Tu corazón lo sabe todo. Es tu gran amigo. Él te va a ayudar. Y Él te hace creer que Él es tu aliado. Mientras te lleva de la mano hasta el abismo. El único pretexto del corazón es encontrar a alguien que supuestamente te ame a ti. Pero en verdad lo que está buscando es alguien que ame al corazón, no a ti. Cuando llega al borde del abismo Y ve que te vas a ir Cambia la faceta del corazón. El corazón cambia el corazón. Y el mismo que te instigó para que pecaras Es el mismo que te va a acusar y te va a decir por bruto. Pecador. Incapaz. Por eso le va mal. Usted siempre será un perdedor. Ey, pero si has hecho lo que el corazón te estaba diciendo. Pero you have been doing what the heart told you to do. Hasta el punto que la Biblia dice que si el corazón te acusa mayor es Dios que tu corazón. And to a certain point that in the Bible it says that if your heart accuses you, God is greater than your heart. O sea, tú no puedes tener una fe que te la manipule en tus sensaciones. That means that you cannot have a faith that is manipulated by your feelings. Escucha esto, hijo. And listen to this. Tú no puedes tener una fe manejada por tus genitales. You cannot have a faith that is moved by your genitals. Tú no puedes pensar con tus genitales. Tú tienes que pensar con la fe de Dios en ti. You have to think with the faith of God in you. Lo que Dios dice que sirve, sirve. Y lo que Dios dice que no sirve, que se vaya. What God says that is useful, it's useful. And what is not useful, that it may leave. A menos que quieras sufrir. Unless you want to suffer. Pero esas son montañas. But those are mountains. I have seen women who are fighting trying to correct a man for 10 years. Usted no se consigue un hombre para corregirlo. Usted se consigue un hombre hecho y derecho que le ayude a triunfar en la vida. You don't get a man so that you're always correcting him. You get a man so that he can help you throughout life. También he visto hombres tratando de regenerar locas. I have also seen men trying to regenerate crazy women. Perder 20 años regenerando una loca. Si hubiera casado con una que estuviera ya lista, hombre, no sea bruto. You lose 20 years trying to regenerate a crazy woman. You should have just married one that was already set for you. Ojo con los jóvenes. Be careful with the youth. Si se va a casar, busque la que esté generada en Dios ya, por favor. If you're going to get married, look for the one that is regenerated in God. Que tenga fe y que te ayude. That has faith and that helps you. El Evangelio cambia una cosa. Tu vida de matrimonio es otra. The gospel changes is one thing. Your life of matrimonio is another. ¿Te vas a conseguir alguien para llevarle la sopita todas las noches? Búscate a alguien que te ayude a conseguir la sopa para ti, hombre. Are you going to look for someone that you have to take that little soup to them? Look for someone that will help you get that soup. Dígame que está a su lado montañas. Tell the person that is beside you. Mountains. Montañas afectivas. Mountains. Afective mountains. Hasta el mismo Abraham le tocó vivir esa bendita problema. Even Abraham needed to live this whole plaza. Abraham anduvo con un sobrino que no servía para nada. Abraham was with a nephew that wasn't useful for anything. Lot. His name was Lot. Y hasta que no lo echó de su vida, Dios no le mostró la tierra prometida. And until he didn't get rid of him in his life, God didn't show to him the promised land. Escúchame, muchas veces Dios tiene para ti una gloria grandiosa y no te la puede mostrar por el pegostra que cargas al lado. Many times, God has a great glory for your life, but He cannot show it to you because of that person that you are with. Pastor, no sea tan cruel. Pastor, don't be so cruel. Más cruel es verte a ti perder tu vida cuando Dios tiene un propósito de gloria maravilloso por ti. It's more cruel to see you lose your life when God has a greater purpose for your life. Y séptima montaña para ablandar un poquito y no nos vamos tan golpeados. And seventh mountain so we can just soften things up a little bit and we don't know how to beat up. This one I left it for last because it is less harmful than the last one. La montaña diabólica. The diabolical mountains. El diablo se le va a oponer a todo hombre y a toda mujer de fe. The devil will oppose to any man or woman of faith. Siempre que Dios tenga propósitos con alguien, el diablo se va a parar en la mitad a ver cómo los atropella. Every time God has a purpose with someone, the devil is going to step in the middle to see how he can make them crash. El diablo ha visto que Dios te ha favorecido a ti. The devil has seen that God has given favor to you. Satanás ve el mover de la gente en la sociedad y ve que en ti hay un favor de Dios. God sees the movement of society and he sees that in you there is a favor of God. Jesús dijo, no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien los elegí. Jesús dijo, you have not chosen me, I have chosen you. Tú has sido escogido por Dios. You have been chosen by God. Y más allá de tus errores y tus problemas, Dios te ha guardado. And further from your problems or your mistakes, God has kept you. Muchas personas lo ven y hasta te lo habrán dicho. Many people have said it and they might say it to you. ¿Usted cree que Satanás no lo ha visto? Satanás sabe que tú eres alguien con quien Dios tiene planes de gloria. Satan knows that you are someone that has plans of glory with God. Y el diablo dice, si no lo puedo llevar al infierno, al menos le pongo una montaña para que no pueda llegar a la gloria. And the devil says, even if I can't take him to hell, I'm going to put a mountain in front of him so he cannot see the glory. Satanás siempre se te va a oponer. That is why Satan will always oppose to you. Lo primero que hará será cerrarte los cielos. The first thing that he will do is that he will close the heavens. Orarás con fe y no verás resultados. You will pray with faith and you will not see results. Harás acciones de gloria y no verás que pasa nada. You will do actions of glory and you will notice that nothing is happening. Entonces, te lleva a decepcionarte de Dios. So when you lose, you are... A decepcionarte. You're disappointed in God. Y enseguida vas a pensar. And suddenly you begin to think. En que Dios no es tan bueno. En que Dios no es tan bueno. Y el mismo diablo que te puso en la primera montaña. Te pone la segunda. Una tentación. A temptation. Para que le falles a Dios. So that you fail God. Y entonces dices, ¿de qué me sirve ser tan puro? Si no obtengo nada. Y te pasa lo de Asaf. Veo otra gente mala que le va mejor. Y yo tratando de ser fiel y me va peor. Y en la otra banderita está el diablo. Aquí está la tentación. Haz esto. Tú te lo mereces. No seas tonto. Y cuando pegas. Entonces el diablo dice, ahora no solo le tengo una montaña que le impide caminar. Ahora sé que Dios está en contra de él. Y entonces cuando pecas. El diablo vendrá a hacer las tres cosas que él quiere hacer con todo ser humano. Te va a hurtar. Te va a matar. Y va a destruir lo tuyo. Es por eso que tú necesitas derribar las montañas que el diablo te puede aprender. Todo lo que representa pecado traerá como consecuencia la muerte. Todas las opciones para hacer las cosas en una forma diferente a Dios te traerán sufrimiento. Y eso es mejor sembrar la semillita de fe. Y esperar. No produce nada. Sigue esperando. Usted mira al lado y ve que otros van más rápido. Dígales hi y sigue esperando. Si lo pasan, ya no le dicen hi, sino bye. Y sigue esperando. Si te pasan, no te dicen hi ni más. No te dicen bye, pero te sigas esperando. Porque hay dos cosas que debes tener en cuenta. Y es que el que va muy rápido tal vez puede estrellarse más arriba del camino. Y una vez no. Y lo segundo es que lo que Dios no haga en veinte años lo puede hacer en un solo segundo. Y la segunda cosa es que lo que Dios no hace en veinte años lo puede hacer en un segundo. ¿Cómo lo describe la Biblia? Dice, y de repente. ¿Cómo lo dice la Biblia? Diga conmigo, de repente. Diga conmigo, de repente. O sea, tú estás esperando y no llega nada, pero de repente. De repente se te abre el cielo. De repente viene la gloria. De repente, de repente se te abren las puertas. En un solo instante. Dios puede hacer por ti lo que tú no haces por ti mismo. No dejes que el diablo te quite el panorama de tu gloria. Montañas que pueden ser destruidas por tu fe. Le siembran la semilla. No te enfoques solo en comer. Enfócate en quitar montañas. Bueno, ¿y para qué uno quiere quitar montañas? Esa es una buena pregunta. ¿Porque detrás de mí traigo otros que tal vez no tengan la misma fe mía? Porque detrás de mí hay algunos que quizás no tienen el mismo nivel de fe que yo. Y necesito darles un camino más abierto para una gloria mayor. Y necesito darles un camino más abierto para una gloria mayor. Toda montaña que yo quite hoy le hará a mis hijos el camino más amplio para la gloria. Alguna está esperando que los hijos crezcan para que quiten las montañas que ellos no pudieron. Algunos están esperando que sus hijos crezcan para que quiten las montañas que ellos no pudieron. Ok, ya vamos terminando. Deuteronomio 29.18 Escucha esto. Deuteronomio 29.18 No sea que haya entre vosotros varón o mujer O familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios Para ir a servir a los dioses de esas naciones No sea que haya en medio de vosotros Raíz que produzca hiel y ajén Si hay raíces que pueden derribar montañas Hay raíces que pueden producir ajén Y hiel No miel, hiel Hay raíces que pueden derribar poesía y tristeza Tú crees que las raíces de Dios no son tan importantes para tu vida Tranquilo, tú tienes otras que van a ser determinantes para amargar tu familia y tus generaciones Necesitamos desarraigar los montes que nos hacen oposición En la pelea espiritual que tenemos por el local El Espíritu Santo me ha dicho es que hay demasiada oposición La razón por lo que, porque lo que vamos a hacer no es una venta de pupusas Ni de arepas, ni de cachapas Porque lo que vamos a hacer es destruirle al diablo el poderioso de esta ciudad Es por eso que seguimos sembrando semifinales Hasta que esa montaña se quita porque se quita Dígalo así, se quita porque se quita ¿Cuántos quieren hoy decirle Señor yo estoy dispuesto a sembrar mis montañas con la semilla de mi fe? ¿Cuántos de ustedes son dispuestos a decir Dios, estoy dispuesto a sotar en mis montañas mis sillas de fe? Por favor, no vayan a pensar que yo tengo muy poquita fe Serán muy poquita fe de mostaza Hubo un hombre que le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad Y Jesús de todas maneras lo sano El solo hecho de que hubiera puesto en análisis su incredulidad con la posibilidad de Jesús Ya había una semillita ahí Mejor dicho, te la pongo así Tú puedes decir, a mí no me gusta esta iglesia Ya viniste, si viniste es porque hay una semilla ahí Hay una semilla ahí Esa mostacita va a dar fruto Y va a crecer como un árbol grandioso Y sus raíces van a derribar montes Y tus hijos y tus generaciones pasaran a otro lugar Colócate de pie, quiero orar por ti Comienza a orar, cierra tus ojos, Maradata Cierra tus ojos, comienza a orar, comienza a orar Mira tus impedimentos Mira lo que no te ha permitido llegar a donde quieres llegar Mira los diferentes bloqueos que has tenido en tu vida Dios te está diciendo hoy Que esa montaña la vas a quitar Dios no necesita que pases por encima de ellas Dios no quiere ejercitarte como el gran escalador de problemas Dios te va a dar la fe necesaria Que será sembrada en tu vida Vas a regarla con tu oración constante Y vas a esperar Y el tiempo dará raíces Raíces que derribarán todo obstáculo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.